Mientras el mundo de los dinosaurios se derrumba, nuestro antepasado hace lo que debe para sobrevivir. Sinceramente, usted no sabe entender, al pobre animal. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy voy a desmentir, esa estúpida teoría, de que el mamífero Purgatorius, es ancestro del ser humano. Pero antes de comenzar a desmentir esto, les hablaré un poco, sobre el Purgatorius. El Purgatorius fue un género de panprimate, purgatorido, perteneciente al orden de los Plesiadapiformes, que vivió de 67, a 63 millones de años, de finales del Cretácico, a principios del Paleoceno, en lo que hoy es Norteamérica. Específicamente en lo que hoy es Estados Unidos, y Canadá. Siguiendo con lo del Purgatorius, cae mal, que la gente se crea estas mentiras, sobre que el Purgatorius, dio origen al ser humano. Cuando el pobre panprimate, ni siquiera habitó África. Y sé, que algún mal informado, me dirá que en la era Mesozoica, y comienzos de la era Cenozoica, no habían fronteras. Ese pseudo-argumento es estúpido. Es como decir que el Argentinosaurus, habitó Chile, cuando no hay registro fósil de ese animal allí. Siguiendo con la mentira, que ha circulado, sobre este pobre animal, hasta Wikipedia en español, te mal informa diciendo, que es el ancestro de todos los primates verdaderos, y de los Plesiadapiformes. A esto se le llama, paleogeneralismo extremo. Decir que un solo individuo dio origen, a dos órdenes de vertebrados terrestres, es realmente estúpido. La evolución no funciona de esa manera. La evolución no es un patrón lineal, la evolución es un patrón de filogenia, que indica cuál animal es ancestro de otro. O cuál es pariente de cuál, es un orden alfabético, que es como un árbol. Así es como lo planteó Charles Darwin, en su libro llamado, El origen de las especies. Y si, sé que alguno me preguntara, ¿qué hay de los géneros de animales, que tienen varias especies? Bueno, allí si se puede justificar que de origen a más de dos o tres especies, o que una de las especies del género, de origen a un género nuevo. Aquí no se aplica el viejo patrón lineal de la evolución, sino que se aplica el patrón filogenético. Aunque el proceso de que el animal, de origen a más de cuatro especies del mismo género, sea lineal, no significa que se aplique, el patrón de la evolución lineal, que te enseñan en la escuela, o colegio. Así que esa mentira, de que el mamífero Purgatorius, dio origen a los homínidos, que originaron al ser humano, es erróneo. Y si nos referimos, a una especie, que da origen a dos géneros completamente diferentes, aún así se sigue aplicando, el patrón no lineal filogenético. Dato curioso, solo se conoce un diente de Purgatorius, que data del Cretácico, hallado en Helcric. Porque los restos más completos de Purgatorius, datan del Paleoceno. Probablemente el diente hallado en Helcric, sea de la especie Purgatorius Ceratops. Y otro dato adicional, el género Purgatorius, tiene solo siete especies. Y se preguntarán, de dónde surgió el mito de que el Purgatorius, es ancestro del ser humano. No se sabe con certeza, de dónde surgió ese rumor, pero probablemente haya sido creado, por la prensa sensacionalista, que siempre saca de contexto las cosas, mal informando a las personas. En conclusión, el Purgatorius, es un hermoso animal, muy incomprendido, en documentales sobre vida prehistórica. Pero eso no es impedimento, para que nosotros los paleofrikis, o que los paleontólogos profesionales, aprendamos la verdad, detrás de este bello panprimate. Y aprender, que la evolución no es un patrón lineal, sino un patrón filogenético, que es como un árbol, en sentido figurado. Bueno mis amigos, eso fue todo por hoy. Adiós, y que Dios los bendiga a todos.